Vale Que nadie se levante Deja con suerte Ya te fallará No he oído el rumbo Dios mío Los sirvientes se mueven con libertad Quizá este hombre me abra algunas puertas Cuánta pesadez en el aire Vivimos un momento peligroso Y muy poco hospitalario ¿Acaso no debemos honrar al huésped Porque así lo merece? Así es Pero Almutawakil fue asesinado en su palacio de invierno Y la seguridad ha aumentado Ya lo veo Donde quiera que voy Me encuentro con miradas aviesas y puertas cerradas Ojalá esto sirviera para abrirlas Ojalá Una puerta abierta posee un valor incalculable Ok Uh, te quiero Me está gustando Me está gustando El gameplay es clásico Es de full clásico de Assassin's Creed Con esto se abrirán todas las puertas Disfruta de la vida Hasta el aire me parece distinto Por fin Ahora voy a buscar a Kavija Y a salvar a Almut ¡Están entrando! ¡Necesitamos más hombres! Los rebeldes de Ali están en la puerta Venga Vale Si, el abrir puertas es de los últimos Esta habilidad es la hostia ¡Gracias! Uy, hola. ¿Quién ganará? Uf, por ahora vamos perdiendo, eh. Y esto es a lo que me refiero, con que el ataque... O sea, las animaciones de muerte son super guapas, pero el combate como tal es tosco de cojones. Ah, por culo. ¿Te puedo rescatar? Sí. Se agradece. Tienen toda la pinta, en efecto. No te puedo acercionar el combate con el combate. No te puedo acercar. No te puedo acercar. No te puedo acercar. El combate. Tiene que pasar. No te puedo acercar. Alé... No te puedo acercarnos. ¿Mejor? ¿Esto a dónde va? A la calle Esto lleva al mismo sitio A la calle Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Ok Vale Vale Vale, vamos a ver Te conozco Estabas allí aquella noche Y agarrabas un objeto Mi padre yacía muerto a tus pies La luz Las voces Pensé que había perdido el juicio Igual que todos Excepto mi madre Ella ¿Vas a matarla también? No vas a parar hasta que todos estemos muertos Primero el erudito, ahora cabija A los miembros de la orden les encanta esconderse entre libros Ok ¿Tormenta de arena? ¿Tormenta de arena? Bueno, más o menos Vale Tiene que haber una sala más allá de esta ¿Pero cómo llego allí? Ah ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Ruge como el océano y ablandaré Hay muchos volúmenes de Arib Cabija admira su obra Tomos de color azul, negro, blanco y amarillo ¿Qué libro escogería Cabija para marcar el camino? Tenía el libro de Arib en su despacho ¿Tengo que elegir? Vale Uy Tal vez haya alguna pista en sus poemas Simetría del cielo Océano, desierto, cobra, paloma Sí, 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 sí Si no descarto yo, pero claro Para eso ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Ruge como el océano Y ablandaré tu tormenta Arde como el desierto Y me bañaré en tu calor Muerde como la cobra Pero húndete en mi seno Vuela como la paloma Pero pósate en mi lecho Vale Uy No, no, no ¿Y cuál sería el primero? Recoge esto Ahora hay un azul ¿Cómo era el arde como el desierto? El amarillo del desierto Arde como el desierto Y me muerde como la cobra Pero un... La cobra Se da negra ¿Esto es el blanco? Sí Alguien se ha esforzado mucho En ocultar este lugar ¿Oculto? Tantos años buscando Inspeccionando Inspeccionando tumbas y libros En busca de historias olvidadas Explorando rumores y mitos Y solo tenía que haber esperado A que tú Vinieras a mí El hijo pródigo Ha vuelto Y aún así No sabe quién eres ¿No has cuestionado Tu naturaleza? Tú ¿Qué ves más? Y sabes más Hasta mi hijo Supo preguntarte ¿Qué eras? Cuando vio Como tu mano Despertaba el don De los antiguos ¿Qué soy? Algo más Que un hombre Habla claro No más acertijos ¿Por qué hablar Si se puede mostrar? Ven conmigo A Alamud Bajo los muros De su templo Y hace todo Todo el conocimiento Que tú Te mereces Tus hermanos Preferirían Morir A que lo tuvieras Tranquilo Basile Prepararemos El camino Vamos a liberarte Debiste matar ¿Qué ponzoña Has soltado Por la boca? Dijo Que era algo Más que un hombre ¿Qué quería decir Rosanna? ¿Qué hay Debajo del templo? Es una zona Prohibida Allí no hay nada Para ti Te conté Mis pesadillas El genio Lo llamaste Debilidad Que debía arreglar Lo intenté Pero me ocultaste ¿Cómo? Me dejaste Luchar Solo No estabas Solo No eres El primero Que camina Entre las sombras Roto Ovasim Recompón Todas tus piezas Rotas Vierte tu dolor En la hermandad Purga el veneno Que ha expulsado Y vuelve Con nosotros Solo eres Un hombre Pero eres Nuestro hermano No te Parece Lo suficiente Y si no lo fuera Sigue el camino Trazado por ella Y te mataré Con mis propias manos Tengo que salir De aquí Y contarle a Nijal Todo lo que he descubierto Guardias Guardias A mi Corre Mierda Ay Dios Corre 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 No, no, no. Voy a quitarme un que sea... Será mejor andar en la sombra. Ya está para aquí. Ya no les interesa tanto... Aferme en nada. Ya no les interesa. Ah... Debra ahí. Ya no les interesa. Ya no les interesa. Ya no les interesa. No les interesa. Ya no les interesa. Ya no les interesa. Ya no les interesa. Ya no les interesa.